Ok, bueno primero vamos a mezclar la leche, azúcar, aceite, los huevos. Tenemos acá tres huevas. Bueno, vamos a hacer que esto se nos integre. Ahora vamos a hacer el mezclado de los secos. Acá tenemos harina común. Acá tenemos bicarbonato de sodio y un poquito de sal. Bueno, con la ayuda de un batidor varilla, vamos a mezclar todo. Ahora vamos a agregar los secos, hidraten los secos. Como podemos ver, nuestra masa está bastante líquida. Pero no te preocupes, no es que le pusiste mucha agua, no, no pasó nada. Don't worry, be happy. Esa es la textura de nuestra masa. Entonces le ponemos un papel aluminio y lo llevamos a horno. Punto para... A 180 grados, acuérdense, durante 20 minutos. Antes de irnos, vamos a hacer una mezcla súper rápida. Acá tengo leche condensada y crema de leche que ya están calientitas. Y acá tenemos pasta de chocolate con avellana. A mí me gusta hacer servicial. ¿Esto qué estás haciendo para qué es? Estamos haciendo relleno y la cobertura de nuestra masa, de nuestra tortita. ¿Por qué la violencia? ¿Estás haciendo violencia? Está haciendo violencia. Bueno, vamos a dejarle esto asiento un poco. Porque acuérdate que la temperatura de ambos líquidos que le colocamos, que sirven las dos leches, va a permitir que le dé la textura cremosa. Otra vez el bizcocho y otra vez me lleno. Otra vez el bizcocho y así. Exactamente. Hasta que le alcance. Hoy estamos preparando una deliciosa torta bombón de chocolate y almendras. Por ahora no, porque está más frágil. Tenemos que llevar a que enfríe de nuevo para que quede bien compacto. Hemos adelantado que este ganache que habías preparado lo derramaste y cubriste toda la torta. Exacto. Y después la llevé a enfriar y ahora la estoy colocando, que es la parte decorativa. Una cremita. Me batí una cremita con un poquito de café instantáneo. Ponemos a los lados. Ahora colocamos los bombones. Asesinos. Esta delicia.